strict tubers no se pierdan el tutorial de hoy porque hoy vamos a hacer un increíble y fabuloso trabajo reciclando reutilizando un envase de cloro o de lejía como le llamamos aquí y este base es un envase así cuadrado pero no tiene que ser un envase de lejía o de cloro solamente con que tenga estas características así cuadrada nos vale así es que por favor no te lo pierdas porque la verdad es que es un trabajo muy original en esta ocasión lo que yo voy a hacer es lo que yo voy a reciclar este envase es un envase de lejía y lo que yo voy a hacer es aprovechar estas líneas para cortar aquí para este trabajo lo primero que vamos a hacer es recortar nuestro envase al tamaño deseado pero preferiblemente un tamaño que sea aproximadamente de 10 centímetros de alto entonces la altura vamos a dársela más o menos de 10 centímetros lo mínimo porque en este trabajo lo necesitamos y una vez que lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es darle una lija gruesa yo utilizo una lija 80 porque esta número 80 porque es una lija muy gruesa y para lijar por dentro es lo mejor pero tenemos que lijar antes de empezar a trabajar porque si no lo hago para lijar es muy difícil y sólo vamos a lijar por dentro porque por fuera no nos va a hacer falta ya que tenemos lijada nuestra pieza lo que vamos a hacer es marcar primero un fondo el fondo lo vamos a marcar lo vamos a recortar con el cútero con la tijera después que marcamos el fondo lo que vamos a hacer es formar unas piezas así como ésta para conseguir esto lo que vamos a hacer es marcar el ancho de nuestra pieza y luego la parte de abajo le vamos a dar un centímetro hacia afuera y otro centímetro hacia afuera y nos queda algo como esto no hay que complicarse mucho el ancho de aquí y de aquí como ustedes ven hay dos piezas distintas y además vamos a marcar a la mitad es decir esto tiene 11 centímetros de al de alto entonces yo lo que he hecho es marcar una pieza de 6 centímetros que irá aquí arriba y otra de 5 centímetros que irá abajo entonces irán en esta forma ven como así pegada pero inclinada un poco inclinándola un poco entonces una vez que lo tenemos lo que vamos a hacer es pegar con silicón caliente vamos a empezar con la pieza grande así es que bueno con el fondo le vamos a poner silicón caliente así en el fondo y luego la vamos a pegar del fondo de cartón que hemos hecho luego que tenemos nuestra pieza así ya que hemos pegado el fondo vamos a pegar las piezas que van arriba y van abajo entonces para esto lo que vamos a hacer es empezar pegando así del fondo si usted esto no no tiene que ver usted pueden colocar yo lo he hecho así colocando una pieza a la mitad y una más más ancha arriba y una más estrecha abajo sea más alta no importa cómo lo hagan si es de 10 centímetros 5 y 5 entonces lo que yo voy a hacer es pegar primero la pieza que va abajo de esta manera utilizando silicón caliente le voy a poner silicón caliente en toda la orilla esto aquí y luego voy a colocar la pieza si quieren de forma opcional pueden ponerle un poquito de pegamento a su a su envase plástico y rellenar este hueco utilizando papel para darle mayor seguridad a su a su trabajo entonces lo que yo voy a hacer es colocarle papel por aquí por dentro esto es para que esto tenga de donde apoyarse después vamos a pegar la otra pieza también utilizando silicón caliente así es que vamos a poner una gotita y así que con caliente por aquí y vamos a pegar bien olvide decirles que cuando ustedes corten los laterales de aquí aunque sea más pequeño así que es verdad que tienen que coincidir con esto es decir que si de este lado diste 2 centímetros también aquí tendrás que dar 2 centímetros aunque abajo sea un poquito más estrecho y vamos a continuar pegando un poquito más fuerte y 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 bien una vez que ya yo tengo esto formado lo que yo voy a hacer es darle carta pesta por dentro le voy a dar una capa de carta pesta fácil que ustedes saben que es una capa de carta pesta fácil que ustedes saben que es una capa de carta pesta que consiste en colocar servilleta para que se arruguen para darse carta pesta fácil en envase plástico tenemos que utilizar primero pegamento puro y luego de colocar la servilleta lo que vamos a hacer es coger un poquito de engrudo casero y ponerlo encima de la servilleta esto es para que la servilleta se acople a la forma del envase plástico pero tenemos que darle este este pegamento puro para que también el papel se pueda adherir bien a esta superficie plástica porque si no a veces suele despegarse por fuera le vamos a dar una capa de carta pesta normal y cuando se seque esta capa de carta pesta normal le vamos a dar una capa de carta pesta fácil igual que como le dimos en la parte por dentro y 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 bien ya que yo tengo esto así seco es el momento de hacerle la tapa esto para hacerle la tapa yo tengo aquí bueno pues yo lo que hice fue marcar la boca de esto en un cartón y como quiero que esto tenga altura lo que yo voy a hacer es para no trabajar dos veces es marcar es decir voy a a pegar este cartón de otro cartón y luego lo voy a recortar para que queden del mismo tamaño lo hago todo este sobrante ya sea con la tijera o con el cúter lo vamos a recortar bien luego que ya has recortado esto lo que vas a hacer es hacerle un tope para hacerle el tope esta tapa lo que vamos a hacer es cortar una tira de aproximadamente centímetro y medio a dos centímetros y la vamos a colocar a una distancia del borde de aproximadamente de centímetro y medio a dos centímetros es mejor que quede que cuando cerremos nuestra cesta quede bastante holgada porque es que si no luego con la pintura y con esto con la carta pesta esto se crece y luego no nos cierra así es que la voy a mover un poco aunque le he puesto un poco le he puesto muy cerca del borde entonces tenemos que hacerlo así que quede a una buena distancia y lo vamos a pegar utilizando silicón caliente luego lo que vamos a hacer es darle una capa primero de carta pesta normal a esto y después le vamos a dar una capa de carta pesta con servilleta como esta que le hemos dado al envase ya lo último que falta es decorar entonces para decorar yo les muestro las piezas que bueno primero les voy a mostrar los montes este es uno este es otro este es otro que voy a utilizar estas dos piezas de aquí y este es otro que voy a utilizar esta pieza de aquí entonces lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí yo solamente voy a decorar estos dos lados para que no se vea muy cargado entonces además voy a decorar la tapa le voy a poner un agarradero entonces lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas con pegamento estas piezas yo las he puesto en el microondas a modo de descongelación por alrededor de más o menos 20 segundos depende si tú si tu microondas está recién puesto puede ser más tiempo y si y si bueno pues si no está caliente porque se calienta pues menos tiempo entonces lo que yo voy a hacer es colocar estas piezas que ustedes ven así que son plana las voy a colocar aquí yo estas piezas lo digo porque me lo pregunto mucho las he comprado por internet entonces si ustedes no pueden comprar estas piezas se les hace difícil porque incluso hay países en donde esta empresa no suele enviar estos moldes pues tienen la opción de comprarlos o sea de ponerle de pieza para scrapbook así estilo barroco o de utilizar sellos que es que muchas veces esto viene muy bien la utilización de sello luego yo voy a colocar estas dos piezas estas siguientes aquí y debajo voy a colocar dos más y eso lo voy a hacer también del otro lado y la parte de arriba de mi cofre yo la voy a decorar con estas piezas que también les mostré los moldes con las que lo hice entonces lo que yo voy a hacer es colocar estas dos piezas que son un poquito así como más finita las voy a colocar así en el centro como ustedes observan y encima voy a colocar las otras como si fueran agarraderos estas piezas están bastante seca por lo que se me levantan un poco así es que yo me voy a ayudar de masa de papel para que se puedan acoplar bien a la superficie un truco para pegar tus piezas hechas con masa de papel que ya has puesto en el microondas y que están bastante durita es ponerle un poquito de masa de papel así fresca y pegamento y luego la colocas en la superficie y ya verás que así tu pieza se acopla además voy a colocar estas dos como dije enfrentados entre sí para que sean un agarradero de el agarradero de la tapa y además decoran bien una vez que esto se ha secado yo tengo aquí una pintura yo mezclé un rojo bastante intenso con negro y me dio este color y entonces yo tengo aquí arena y lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de arena a esta pintura porque luego voy a pintar todo esto todo este cofre con esto para darle textura al cofre para que tenga más textura de la que ya tiene y luego lo que yo voy a hacer es pintar todo el cofre con esta pintura bien una vez que se ha secado la pintura que yo le he dado a esto lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de agua 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 y que se ha secado así para hacerle un poco de agua de agua de agua de agua darle una capa de bueno le voy a dar pinceles seco de este tono que es un tono cobrizo bien lo que yo le había dado anteriormente era pincel pincel seco de un tono súper cobrizo este es el cobrizo que es un tono más claro y entonces ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono sin tapar todo el cobrizo que quede un poco de ese tono entonces le voy a dar a todo pero dejando un poco o sea que no voy a pintar todo bien mis estrictos como ustedes han visto este trabajo se hace muy fácil es muy sencillo y muy económico de hacer y además reciclando reutilizando envases plásticos que tanto contaminan nuestro ambiente strict tuve recuerden reciclar recicla 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 es que además es que es lo que no entiendo por qué no nos ponemos a hacer trabajos así porque es que la verdad es que economizas puedes hacer un regalo súper súper original es decir a quien tú le regales una cosa como esta y la vas a pintar a tu gusto no va a tener otro regalo igual nadie o sea no vas a coincidir en un cumpleaños en una fiesta de amigos lo que sea no vas a encontrar un regalo igual porque es súper original y además si lo pintas a tu gusto será más original todavía así es que nada yo te invito a hacer estos trabajos y además si tienes una economía así un poco mal pues puedes hacer estos trabajos para vender porque no si le das una bonita terminación los hace para vender yo he vendido muchísimas cosas de estas así es que nada mis strict tuve los animo a que reciclen a que cuiden el planeta y hagas y hagan estos trabajos recuerda regalarme un me gusta comentar qué te parece esta idea en la parte de abajo por favor en los comentarios y además suscribirte si no lo has hecho compartir el vídeo con al menos cinco personas recibe un besito un gran abrazo y nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no te olvides comentar